para empezar de poquito a poco vaya vaya está más pequeño no importa no importa no importa que sea la boca pero tragate la entera ya la inspiración abra el galillo ahora galido si tiene gran boca y aquí está si uno tres cuatro y cuatro o cinco es cierto la angie porque era para enseñarle a ella cierto con esta niña la única que no ha hecho el reto antes antes que la chuca de paella como el huevo mejor el tiburón de la última oportunidad es que aquel día fue la unidad que no pasó el reto por eso y si no lo puede hacer que le vamos a hacer todo está lamentablemente dijo la melisa 5 dólares si lo hace no si no lo hace porque superar el reto arriba de la tropita a propósito todo escupir ahí ya con esa ayuda del diablo hay muchos desperdicios el diablo que hizo fue ayudarte para que lo pasara fácilmente qué hace cuando le dan medicina a los niños yo también opino lo mismo qué pasa cuando le dan medicina a los niños le tapa la nariz le cierran la boca le cierran la boca o a los chuchos también lo mismo hacen oye como dijeron a los perritos viejo yo le dije yo le dije si 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 el huevo si yo digo que si mucho desperdicio hay personas que entera la yema lo pasa más fácil porque no sienten la chuquilla y ellos lo pasó batido y así entero no quiere pasar el huevo pues sí el olor que tiene es más fuerte cuando está batido el olor que tiene es más fácil y así no se siente mucho y batido se pegaba con gargana cuando uno la ve la costuna blanca que va desde allá hasta el del caso aquí ajá ajá o centrada sería de hay que medirla de tubo a tubo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vaya entonces sería desde aquella columna hasta donde llegue acá o dejamos a línea donde tiene ahí a los bancos no hasta donde llegue hasta donde llegue hasta donde llegue viejo mire ya revisó el pronóstico ya vio ya vio por ahora supone que viene ya para mañana eso es el pastel en aquella tiene que haber pero hay que hacer el espacio en la doble hay que hacer el espacio ahí tiene que haber pues si ya lo revisó viejo como va a estar hoy ahorita se mira tranquilo ayer ha caído un aguaje adónde a dónde ahí por la escuela de la escuela para allá ajá ajá viejo un aguaje que no te di idea y ahí estaba viendo este los videos de la creciente pero aquí 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 no llovió fuerte allá arriba sí pero aquí no ah pues venía de allá el lunes yo vi que habrá llegando los partidos el lunes la próxima huracán aquí ajá a la barra va a ser destrozada la barra hija no la barra no la barra no llegue hasta aquí hasta aquí no llegue muchos pipianes aquí no llega hija aquí no llega muchos pipianes de verde o avión si 5 dólares que llega si nuevamente gracias si necesitaba limpiarme de rato si te vas a dar de verde si te vas a dar de verde si eso te ves tranquilo eh ah ahora boleta aquí puro huevo a la sede para llegar a la sede a la sede a la sede y entonces que es lo que más falta aquí viejo a la sede 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 pues mire se estima que por lo menos ochenta personas ochenta ajá está bien o es poquito me caballé como un buce de giro de la barra ajá pues sí tal vez tal vez tal vez viene más gente entonces pero igual tenemos que prepararnos vaya algo que siempre o sea cada persona cuando viene va invitado así y tiene una de comida gracias vamos allá a ver mire va a haber una carne de los cortes de los cartos más ricos ajá ahorita a ver la comida que va a ver de los cortes más ricos que hay no más rico que el culote y no está así como que diga bien bien asegurado bien agarrado arriba porque ni seguro tiene la escalera y a ti mira que pena es que se ha agarrado la paja que ingeniero en luces jajajajaja sí puede porque el único que lo hace el único que lo hace ¿por dónde? ¿qué cosa? allá por allá ah 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 no sé si espere me voy a lavar las manos porque chica pétanos no le puse una buena cacuera Caca ¿caca? es que fui al baño no me lavé las manos yo creo que aquí está guardada fíjese la carne y todo mire está ya marinada yo creo que esta es porque ayer aquí más todavía mire aquí está el pollito más pollo marinado listo preparado aquí está la carne por todo son 90 libras de 70 libras de carnes más tomate tomate había tomate chile para la comidita y 70 libras de carne 70 libras y es de el corte new york porque hay muchos aquí que no les gusta que se ve arrozada la carne ahí tenemos que hablar con la hermana de la diana de que de que se tiene que ser o sea que se cocine el máximo tres cuartos pero que no vaya más y por dentro pero como aquí es nivel restaurante no sé si estudiaba así si voy a una academia pero igual también tiene experiencia así que me antes del medio era blue no sé qué llamamos sellado los cortes y no se comen así casi que así el asilo indicado para chile chile también es de la mejor carne en que he comido ya me voy a sacar los cortes de iglesia que los cortes aquí solamente hecho les salí pimienta lo ponía sale casi como normal mi profesor de lenguaje que pasó cuando fui a chile me dijo me trae el médico un buen vino de chile porque supuestamente la historia de chile es que ya son los mejores mejores vinos si es que chile chile no es muy caro muy caro traerlo o muy caro el vino allá muy caro pero igual para traerlo no le podía poner una maleta al lado uno de mano en la red no me llama a esos lugares donde me voy a ir en el aeropuerto a me voy a ir de vuelta en el green el que no tiene impuesto te lo meten en una bolsa todo si es este pero se paga se paga compras el vino pero no te cobran los impuestos se te pone una etiqueta como esto lo está importando de tal aeropuerto pero de nada te sirve porque te lo van a zampal más caro como que y la que me dio no 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 estoy a estos puntos negros pero no son puntos negros son tiles en los poros vaya y aparte de eso veanme aquí por favor abrenme abrame abrame mire y todo esto es para la es que si va no le pude dejar de ver la cara es que yo tengo una claustrofía con los puntos negros a usted la cara es nero hasta los dientes se emociona cuando viene la punta negra y mire aparte de eso aparte de un montón de sodas mire estas papitas también que van a ser fritas o sea que es que si va a ser un plato de estilo estilo restaurante restaurante gourmet una soda o dos por cada mesa no es del pajarito todavía que estáis no 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 como tiene buena carne o sea la vaca de la nalia no al final nos fue culote fue otro corte pero yo digo digo te verás que hablan le ha dado corte fino bueno no hay al final no es ella va pero la intención la intención acabar que ya parezcan buenos samaritanos como dice la azarca que bendición que le digan yo te lo voy a pagar claro más que faltan todavía ahí viene ya las chicas